Nos vamos a ir, nos vamos a ir a la provincia de La Rioja ¿Por cuál razón? Bueno, porque el país no termina en la General Paz ¿No? Hay un país mucho más extenso Y un país al cual hay cuestiones de materia deportiva para descubrir Y uno dice, ¿descubrir acontecimientos del pasado? ¿Del presente? Bueno, ambos, ambos Vamos a conversar con Querido amigo, oyente del programa Historiador del deporte riojano Nos vamos a meter en un vaivén que tiene que ver con el presente y el pasado Le vamos a dar la bienvenida al profesor Víctor Contreras Víctor, querido, te saluda Carlos Aires junto a Nebuen Ríos, aquí en La Gráfica ¿Cómo andás? Víctor, ¿me escuchás? No, parece que Parece que no No tenemos la posibilidad por ahora de escucharlo ¿La tecnología? ¿Se escucha, Carlos? Ahora sí, ahora sí Víctor, querido ¿Cómo andás? Bienvenido a abrir la cancha ¿Cómo va, Carlos, querido? Nebuen también, un abrazo grande Espero, no sé si estoy saliendo La imagen Pero bueno, buenas tardes Estamos saliendo bárbaro, Víctor, querido Y decía recién El deporte argentino no termina en la General Paz O tal vez en algunas grandes ciudades de las provincias Como Rosario, Córdoba En la geografía nacional Están quienes investigan el deporte En tu caso Y van generando un montón de nuevas instancias Que en tu caso también nos permiten Víctor, por ejemplo Allá en La Rioja ¿No? Comprender algunas cuestiones que tienen que ver con Con la actualidad Por ejemplo Por ejemplo La Liga Nacional de Básquetbol Hoy La Rioja O desde hace un tiempo La Rioja tiene en Riachuelo Una institución que es parte De la Liga Nacional Y tal vez alguno dirá No, la Liga Nacional Desde hace años perdió presencia Ya no es lo que era antes Sigue siendo la Liga Nacional de Básquetbol Y a mí lo que me asombró Es lo que genera Cada partido de Riachuelo En La Rioja Que es tal vez lo que no se dimensiona En Buenos Aires Sí Así es La Liga Nacional Como bien decís En las provincias Sobre todo Se ha mantenido Seguramente Con matices Con vaivenes Etcétera De la propia Valga la redundancia Situación económica Política Etcétera Pero sigue siendo Como muy fuerte En las provincias Y aquí En La Rioja Bueno, el club atlético Río Achuelo Está participando Hace un par de años Pocos años En la elite Del básquet Por decir así Y bueno Tiene como Su impronta Y su Su movida local Del básquet Que bueno Jugando en un estadio Que es un Es un lujo Es el El superdomo Que es un estadio Construido por el Estado Hace como 10 años Aproximadamente En el parque De la ciudad Un lugar muy bonito Oeste Aquí de la ciudad Cerca del cerro Y un estadio Donde jugó En la selección Nacional de básquet Algunas eliminatorias Estos últimos 3-4 años Y el mismo técnico De la selección argentina Creo que era Lobej Hernández En ese momento Bueno Se sorprendía Y maravillaba Por el nivel Del estadio Que era a nivel mundial Decía Y bueno Hay cual El Riachuelo Que si bien No es un club De tradición Basquetbolística En la historia Siempre fue más De fútbol De ciclismo Mismo En los últimos años Bueno Es cierto Participó En la liga local Y bueno Pegó ese salto Con una plaza Cuando a nivel Nacional Así que bueno Esto es una movida Que se genera Es un estadio Muy grande Por eso Por ahí cuando salen Las transmisiones Parece como que Hay poca gente Pero en realidad También Es por el hecho De que el estadio Es muy grande Pero mete Sus 5.000 personas Por ahí Según El año pasado Que había llegado A instancias finales Casi llenó Un estadio Que es para Creo que 12.000 personas O 15.000 personas Así que bueno Tiene todo Esa movida El básquet En la Rioja también Vos fijate Que interesante Y vamos silvanando Temas La presencia Del estado En este caso Generando Por ejemplo Un estadio De primer nivel La oveja Hernández Decía Primer nivel mundial Y alguno dirá En la Rioja Hay un estadio Con esas características Sí En la Rioja Algunos se quejan Por ejemplo Del madre de ciudades Santiago del Estero Y la pregunta aquí Es bueno A ver Cuando el estado Comprende al deporte Tiene que generar Estos ámbitos No solamente Apoyar Colaborar A los clubes Sino también Generar Ámbitos De excelencia Totalmente Sí Sí Es realmente Una obra Una obra Muy grande Que se hizo Como decía Hace 10 años Próximamente En un lugar Nuevo Por también De la ciudad Por llamarle Porque es un lugar De parquizado Se denomina Parque de la ciudad En la zona Que se forestó Con flora autóctona Pero también Con riego O goteo Etcétera Se parquizó Se puso un verde Donde miles De riojanos De familias Van a pasar Sobre todo Los fines de semana Y ahí en el medio Está enclavado Este superdomo Es inmenso Bueno Y donde ya tuvo Competencias A nivel nacional Internacional Y donde también Bueno Algunas cuestiones De recital Etcétera Pero bueno Como decía Bobín Carlos Fue como Fundamental Porque fue una obra De una obra Del estado Que bueno Que es un estadio Que tiene muchos usos Sobre todo Bueno En este caso Con el tema Del básquet Pero también Bueno Ahí han jugado Las naranjitas De volei Que seguramente Ya vamos a charlar Han jugado Las instancias finales Hace poco tiempo Y el año pasado También Que habían llegado A instancias finales Han venido Que se usan Lorenzo de Almagro Boca Estudiantes de la Plata A nivel de volei femenino Pasaron también Por el superdomo Y a ver Alguno dirá Pero la Rioja No tiene fútbol Grande ¿No? Fútbol en primera división Fútbol en la primera nacional Es más Hasta le cuesta ingresar Al torneo federal Ahora El público concurre Al básquetbol El público concurre Al volei El público concurre A las diversas expresiones deportivas Señalo esto Porque tampoco El fútbol Lo es todo Cuando hablamos De deporte Sí, sí Creo que en general No sé Alguna vez Si lo habíamos charlado También Pero bueno El pueblo argentino Uno siendo parte Aquí de la Rioja El pueblo argentino Creo que es muy Muy deportista Por decirlo de alguna manera Además del fútbol Que es la pasión Seguramente principal Y más popular Más arraigada Pero también En nuestra provincia Te cuento desde ahí El básquet El volei Tuvo y tiene Mucha inserción Me estoy acordando Del básquet Desde cuando se crea La liga nacional Allá por el 85 86 Disculpame Víctor Víctor Hace un puntito ahí Digo Alguno dirá Che, en serio Manu Ginóbili Su primer Club profesional Fue andino De la Rioja Sí Manu Ginóbili Comenzó Esa carrera Que lo tiene hoy En el umbral Ya no en el umbral Ya es parte De un olimpo Enorme Del deporte Argentino Bueno Comenzó su trayectoria Profesional en la Rioja En andino Claro En el equipo En el primer equipo Andino Sports Club Que jugó La liga nacional Allá por Años Principios Mediados De los años 90 En ese caso Bueno Era como una plaza Ahí que se adquirió Con Jepu De San Luis El antiguo equipo De San Luis Bueno Y fue también Ahí Yo recuerdo En ese momento Iba a la universidad Y que está cerca Ahí el hogar escuela Era la universidad vieja Y eran los viernes Que eran los partidos Viernes y domingo Y íbamos a la cancha Y se llenaba En un deportivo municipal A la entrada de la ciudad Y ahí debutó Ginobili Con 16 años Creo que tenía Lo trajo El huevo Sánchez El huevo Sánchez Quien era el entrenador Y es más Terminó el secundario Aquí En el comercio Número 1 Si no me equivoco En la escuela del estado Perito mercantil En el comercio 1 A la noche Terminó el huevo Sánchez No sé si también Río Frío Un par de muchachitos Los más chicos Que eran en ese momento Aquí vivió en La Rioja Y bueno Fue parte de ese primer Gran equipo de Andino Que anduvo muy bien También llegó a instancias Ahí de finales Con un gran equipo Y se hicieron Grandes clásicos Con Atenas de Córdoba Con toda la trayectoria En la historia de Atenas Pero seguramente Por esa cosa de rivalidad De cerquita de provincia Este bueno Hubo grandes partidos Recuerdo con el Atenas de Córdoba Y bueno Ginobili Fue parte Aquí Tuvo su bautismo En la Liga Nacional Jugando para Andino Un club histórico De fútbol Bien en el barrio Matadero Muy popular Que tuvo Y siempre tuvo básquet también Y bueno Ahí tuvo En la Liga Nacional En esos años Bueno Hablamos alguna vez Aquí en Abrir la Cancha De aquella experiencia De Andino En el Nacional 83 Y aquel Histórico triunfo Frente a River ¿No? En el Estadio de Vargas Una noche De De marzo Si mal no recuerdo De aquel 1983 Que se sigue recordando En La Rioja Como Una de las mejores Expresiones Del deporte De aquella provincia Ahora Sucedió algo En este último tiempo Que también merece La atención Y es bueno Que lo podamos visibilizar Desde aquí Desde Buenos Aires También Porque Tal vez Reitero La vorágine La vorágine Impida ¿No? Que Tengamos dimensión De la importancia Que tienen algunos deportes En ciertas plazas Por ejemplo El volei El volei En algún momento Tuvo un boom Muy grande Acompañó La empresa Que televisaba Que era Torneos Hoy el volei Tiene plazas muy fuertes Tucumán Por ejemplo Es una de ellas San Juan Tiene una plaza fuerte ¿No? Pero en el volei Femenino El equipo campeón Es riojano Y estamos hablando De un deporte De carácter Profesional Y que en el caso De las naranjitas Como señalaste Y ya nos vas a contar La historia maravillosa Que hay detrás Del centro de educación física Número 5 Que le ganó la final A estudiantes de La Plata Generó una conmoción En la provincia Sí Como bien Lo venís diciendo Ahí Carlos Realmente generó Como ya lo venía Pasando En el campeonato anterior Que también llegó Creo que a semifinales Por ahí Estuvo cerquita Desde la instancia final Bueno ahora se concretó Se dio ese primer título Con Ahí fue en el superdomo Con un lleno total Creo que 15.000 personas Ante estudiantes de La Plata Y generó todo Un fenómeno muy fuerte Y sigue generando Porque bueno Fue muy contagioso Y lo interesante Que desde el volei En el caso De un equipo profesional Como decís bien Ahí Desde una institución Del Estado Apoyado por el Estado En cuanto a la contratación De la mayoría De las jugadoras A un técnico Que bueno Que amalgamó Ahí a algunas jugadoras De experiencias Con algunas juveniles Y algunas jugadoras riojanas Y bueno Llegó a esa instancia Que se dio el título Con mucha presencia Del público Y mucho público Que la seguía Me atrevo a decir Quizá más que el basque mismo Y Riachuelo Las naranjitas El fenómeno De las naranjitas Del volei femenino Movilizó mucho Y lo que siempre Rescatamos De este equipo Del centro de educación física Número 5 Es que bueno Ahora está en una instancia De liga nacional De la elite Del volei De la Argentina Pero que viene De un proceso Por lo menos De 20 años Desde finos 90 A principios del 2000 Jugando Desde las ligas locales Que lo sigue haciendo Obviamente La liga De volei local Pero a nivel Primero no Con Catamarca Tucumán Después una instancia Sudamericana Recuerdo hace unos años Jugando ahí en Brasil Creo que en San Pablo Y saliendo campeón Te estoy hablando Hace 10 años atrás Por lo menos Y entonces viene todo De un proceso Muy interesante De trabajo De los profes De gente ligada al volei Ahí en el centro De educación física Número 5 Que se potenció Obviamente mucho más Cuando se accede A la plaza nacional Y hay una fuerte inversión Por parte del estado También En cuanto al sostenimiento De ese proyecto Así creo Y lo que le contaba Sobre este equipo Es que bueno Se denomina Las naranjitas Por el color A la holandesa Podríamos decir Por los colores La naranja Pero representan En realidad Es el equipo Del centro de educación física Número 5 Como bien decías Que es una institución Del estado Enseñera Por decir Muy muy cara Los sentimientos De la Rioja Y seguramente En gran parte Del país También En cada provincia Donde hay un centro De educación física Una institución Una infraestructura Construida Durante el peronismo Estamos investigando Ahí bien Si parte Del primer plan Quinquenal Lo segundo Ahí a mediados De los 50 Principio de los 50 Que después Se deja Se frena un poco La obra En el 55 Con el golpe La revolución Fusiladora Y se inaugura En el 58 En el 58 Se inaugura Ahí Una obra Bueno Para ese tiempo Hoy Fue siendo Una obra inmensa En 5 hectáreas Prácticamente Con pistas De atletismo Con tribunas De cemento Con canchas De basques Al aire libre Un gimnasio Cerrado Desde esa época Que es donde Entrenan las naranjistas Actualmente Una pileta de natación Que habrá sido La primera pileta De natación Me imagino En la provincia Estoy hablando Años 58 Un gimnasio De pelota paleta Y muchas obras De ese tipo De deporte Y bueno Marcó Como bien lo expresaba Un profesor Viñas Que fue Su primer director En el 58 En un libro Que él escribió Por ahí Que tenemos por ahí Algún borrador Un antes Y después En cuanto por ejemplo Al atletismo Podemos hablar De atletismo En la Rioja A partir del centro 5 Del año 58 Cuando como primera vez En la provincia Hay una pita De atletismo Y digo esto Del atletismo Porque también Relacionando esto Con el vole Con lo que venimos charlando Quizás es el deporte Más allá del fútbol Con todas las pasiones El básquet Etcétera Que el que más medallas A nivel nacional Le dio a la Rioja Tiene cerca de 80 Campeones argentinos Desde el emblemático Histórico Germán Oliva Allá En 63 64 Integrando La selección argentina Y siendo campeón sudamericano Aquí en el centro 5 Hasta El presente Con grandes trabajos De profesores Como Jorge Marcos Que vos tuviste el gusto De conocerlo El profesor Marcos El profesor físico El profesor Ortiz Santiago Ortiz De Famatina Donde hay toda una cuna Famatina Por la altura Cerca de Chilecito Al pie del nevado De Famatina Hay toda una tradición De maratonistas fondistas Por la altura Muchas veces Selecciones argentinas Vinieron a entrenar ahí Gente de Famatina Fueron parte De selecciones argentinas De medio fondo Y de fondo Bueno Hay toda una historia Muy rica Del atletismo riojano Que bueno Que gran parte Surge a partir De esa obra maravillosa Que es el centro De educación física Número 5 Que bueno Que se generó ahí En ese contexto político En ese proyecto político Y deportivo Que hasta el día de hoy Sigue vigente Y es donde sale Este equipo De las naranjitas Que es ni más ni menos Un equipo de vole Del centro de educación física Número 5 Que sale campeón Argentino Por primera vez Desde La Rioja De acá de Buenos Aires Tenemos que escuchar más Que pasa en las provincias Pasan un montón de cosas En las provincias Y a veces Reitero Uno está enterado Porque Víctor Manda material Todo el tiempo Permanentemente De sus investigaciones De lo que está sucediendo En La Rioja Así como otros queridos amigos También lo hacen Desde otros puntos De la geografía nacional Y pensaba Mientras te escuchaba Con esta historia ¿No? De Del centro De educación física Número 5 Que si la ley del deporte Estuviera en plena vigencia En plena vigencia Y estuviera existiendo El CONAD El Consejo Nacional Del Deporte Si las leyes del deporte Funcionaran realmente En la Argentina Tendría que haber Bueno Centros como ese En toda la geografía nacional En toda la geografía nacional ¿No? No tendría que existir Solamente un CENAR En Buenos Aires Que encima Hoy está en peligro ¿No? Tendría que haber Tendríamos que tomar El ejemplo Del centro de educación física Número 5 Y extenderlo En toda la geografía nacional Bueno Todo eso Todo ese fenómeno De deporte Que hoy Está gozando La Rioja Bueno Surgió de aquella Vieja idea organizadora Del deporte argentino Del año 1946 Claro Tal cual De explicarlo Porque Charlando por ejemplo Con uno de estos Que nombraron así Grandes atletas De Viola Rioja Actualmente 80 años Germán Oliva Velocista Ahí en los primeros años Del 60 Y él nos contaba Cuando charlábamos El año pasado Sobre lo que significó Bueno Correr Ahí en el Centro 5 En una pista Después estuvo Entrenando en la cancha De River Nos contó Cuando estuvo en Buenos Aires Para el Servicio de la Argentina En esos años Y bueno Lo que significó Para él como atleta Del colegio secundario Terminando Tener una pista Donde entrenar Y rescata mucho Las políticas deportivas Que cuando él competía Bueno Que le brindaban todo Desde la ropa Todo lo que podía Los profesores Que estaban ahí Siempre encima Del atleta Aconsejándolo Guiándolo La contención Que tenía Bueno Eso Una figura Como Germán Oliva Siempre nos resaltaba De la importancia Del Estado Y que realmente Tiene que estar ahí Ser presente En el deporte Y ahí se ven los frutos Porque él Como él mismo dice En cuanto al atletismo Como por ejemplo En la Rioja Como seguramente En otras provincias Hay un muy buen material Humano Atletas Siguen saliendo Y bueno Por ahí Una u otra cosa Por ahí falta más o menos Esta cuestión De En este caso Como decís vos Seguramente La aplicación A la vigencia De la ley del deporte Con todo lo que Ello implica Seguramente En cuanto a financiamiento En cuanto a infraestructura Por ejemplo La pista del centro 5 Que bien nos decía El profe Marco Que mencionaba recién Un referente Del atletismo Preparador físico Técnico de fútbol también Sigue siendo Quedó con la tierra Con la pista de tierra Que fue original No se hizo todavía La pista de Tartán En la Universidad Nacional de la Rioja Y cerquita Hay una pista de Tartán Donde por ahí Entrenan Algunos atletas Es la única que hay Acá en la provincia Y en el polideportivo De Presidente Perón En el barrio Vargas Al frente Del estadio Mercado Luna Hay una corredera De Tartán Donde De 100 metros Donde De 2, 3 andales Donde pueden entrenar Pero le falta todavía Porque no Si se pondría en vigencia Esta ley del deporte Como bien decís Tanto en la Rioja O en Famatina Estoy pensando Donde es cuna De atletas De fondo y medio fondo Que tengan su pista Por ejemplo De infraestructura En cuanto a ese tipo De material Para que después Salgan a competir Así que yo creo Que como bien decís El Centro 5 Sigue siendo orgullo Y por ahí Pasamos todos Lo que hicimos El colegio secundario Y primario Hasta gobernadores Funciona Todos han pasado Que han pasado Por la escuela pública Y privada también Han pasado A hacer educación física A contraturno Uno se iba a la mañana A la tarde Iba a día A hacer bola Iba a natación En mi caso Yo aprendí a nadar A los seis siete años Que mi mamá Me envió A una colonia De vacaciones Gracias al Centro 5 Esas cosas Que te marcan Para toda la vida Y primera vez Que iba a una pileta Yo viví en un barrio humilde Ahí en el cerquita El club estudiante El equipo de mi vida De infancia Y gracias al Centro 5 He aprendido a nadar Ahí con la importancia Que tiene Creo para todo niño Para toda persona Así que bueno Es un poco La rica historia Que corre Y está detrás De todo esto De la provincia también Y en este caso Que se visibiliza Si bien con las naranjitas Con el riachuelo Pero hay toda una Una historia Como bien decís vos Y también muy bien La escribís En los libros Y nosotros también Desde las investigaciones Y tanta gente Que va laburando en esto Que bueno Que me parece Que hay que retomar Y mirar Para pensar Siempre el presente Y cómo nos proyectamos Hacia el futuro Con esas referencias Y con esos logros Que si fueron en esos tiempos Mucho más Deberían ser ahora Con más recursos Con más tecnología Con Bueno Que simplemente Están ahí Por ejemplo Totalmente Bueno un saludo grande También al profesor Jorge Córdoba Que siempre está apoyando Ahí Permanentemente Todo lo que se está haciendo En relación con Con el deporte En la provincia En la provincia De La Rioja Víctor Un agradecimiento enorme Por estos minutos Neuén Vos querías consultar algo Sí Voy a decir Que voy a salir Del plano deportivo Pero yo tengo Una duda existencial Caramba Con La Rioja Con La Rioja Geográfica Digo La capital De La Rioja Porque acá nos enseñan Que es Córdoba Córdoba Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe de la Vera Cruz Claro No nos enseñan El nombre abreviado Porque Catamarca Te dicen San Fernando No te dicen San Fernando Del Valle de Catamarca La ciudad capital De La Rioja Es La Rioja O tiene otro nombre Oficial propio Geográfico Ahí Me hiciste duda Pero yo creo Que quería estar seguro Pero es La Rioja Capital Porque está El departamento Chilecito Hay un departamento Felipe Varela Por ejemplo Que es Villunión Su capital Su cabecera Pero aquí Es La Rioja Capital Es La Rioja Provincia Pero si La capital Es el departamento Capital La Rioja No es ciudad De todos los santos No es ciudad De todos Ah claro 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 Cuando se funda El español Juan Ramírez De Velasco En 1593 Ahí La denomina Como era de origen De La Rioja De Logroño Creo De La Rioja Española El conquistador Juan Ramírez De Velasco Y en homenaje A su Rioja Española La denomina Ciudad de todos los santos De La Nueva Rioja La Nueva Rioja Obviamente en América Y la denomina Ciudad de todos los santos Y ahí El santo patrono Después que se Se puso ahí Fue San Nicolás Y también Un niño Jesús Alcalde Que fue como alcalde De la ciudad Pasa a ser con toda Esa simbología Pero es Tenés razón Es la ciudad De todos los santos De La Nueva Rioja Formalmente Como se denomina Como está fundada En los documentos Te quiso poner a prueba Mira cuánta maldad Pensaba recién El club de tu amor Es el estudiante De Panco Que tiene la camiseta Roja y blanca Y hablando De La Rioja Y de Logroño En España El deportivo Logroñés También tenía esa camiseta Roja y blanca Coincidencias Coincidencias Víctor querido Qué placer Tenerte al aire En este programa Al cual yo sé Que seguís Cada vez que podés Que es abrir la cancha Vaya al recreo Que sonó el timbre Sonó el timbre Sabemos que estás en clase Así que Ahí está el aula Te liberamos Víctor Gracias Gracias de corazón Gracias a ustedes Compañeros Y un honor Y un lujo Estar presente en la radio Y lo seguimos siempre Y hacen un laburo Hermoso Y bien federal Bien popular De Tierra Adentro Así que Un lujo escucharlo Y estar presente En un programa Como el de ustedes Un saludo grande Al querido Michel También Un abrazo grande Víctor Al propio Córdoba Que estamos muy cercanos Dialogando Ahí para implementar Algunos proyectos Ojalá